qué tal amigos de carmotor cómo están bienvenidos al canal me encuentro a las afueras de sao paulo en el circuito panamericano en el lanzamiento regional del nuevo ram rampage en este vídeo vamos a conocerlo brevemente es un primer contacto así que quiero que me acompañen pero antes como siempre les recomiendo suscríbase al canal activen la campana de notificaciones para que así youtube les avise cada vez que estoy probando nuevos vehículos ahora sí empezamos bueno vamos a revisarlo rápidamente este ram rampage tiene un nuevo lenguaje de diseño mucho más juvenil más sofisticado y también más futurista creería yo dependiendo de las versiones vamos a ver distintos tipos de parrilla puede ser cromado o en esta ocasión en negro gloss para la versión deportiva rt existen tres versiones bighorn laramie y también la rt que es esta de acá entonces dependiendo de eso vamos a tener una estética diferente en el auto pero me agrada la geometría de los faros se ve corpulento se ve imponente y eso es justamente lo que han querido lograr con este nuevo pick up que mide 5 metros de largo y es más pequeño que la ram 1500 y más grande que la ram 1000 este producto básicamente vendría a competir con el ford maverick pero creo que este producto realmente está muy muy completo me gusta lo que han logrado con los protectores o los paragolpes en la parte inferior los contrastes de la carrocería con estos tonos en color negro color rojo al menos en esta versión más allá está la versión laramie y que se ve un poquito más elegante con los cromos los espejos cromados y todo eso que ya les voy a poner unas tomas de complemento para que lo puedan apreciar y hay muchos accesorios como pisaderas que se accionan al momento de abrir la puerta automáticamente se despliegan aquí tenemos estos aros de 19 pulgadas en la versión de entrada son de 17 en la laramie son de 18 pulgadas y acá tenemos los paragolpes con las pisaderas esto en color negro gloss y las pisaderas aquí obviamente muy funcionales para que no se rayen y doble salida de escape en esta versión la caja mide aproximadamente un metro con 45 centímetros de largo y de ancho alrededor de un metro 10 así que está bastante bueno lo que me sorprende es la profundidad de la caja que es alrededor de 59 centímetros nuevamente un producto muy enfocado al trabajo a la practicidad a la familia y tenemos una gran altura sobre el suelo bueno ahora vamos a revisarlo rápidamente desde el interior entonces una vez que abrimos la puerta vamos a notar de que en esta versión tenemos un distinto tipo de tapicería con cuero de tipo gamusa aquí las siglas road and track costuras en color rojo cuero perforado por aquí nuevamente mixtura de gamusa también al igual que en parte del tablero se ve muy bien y una vez que ingresamos vamos a verificar la calidad de materiales que todos estos plásticos son blandos agradables al tacto se siente muy bien tenemos estas inserciones también simpáticas cuero de tipo gamusa también aquí cuero con las costuras en color rojo el volante con la parte superior en gamusa también las costuras en color rojo varios comandos multifunción tenemos varias asistencias avanzadas a la conducción el bluetooth para las llamadas para el shift detrás del volante para poder hacer los cambios porque tenemos una caja automática de nueve velocidades en ambas motorizaciones cuadro de instrumentos totalmente digital de 10,3 pulgadas y este sistema multimedia de 12,3 pulgadas compatible con apple carplay android auto y en la parte inferior tenemos las tomas de aire acondicionado los controles para el sistema de climatización solamente para eso y la perilla para accionar el volumen rápidamente aquí tenemos el sistema de alerta de cambio de carril involuntario con mantenimiento del carril el botón de start stop para el motor y el modo de manejo road and track que permite otra configuración de la respuesta del acelerador el motor la caja etcétera aquí tenemos un cargador inalámbrico y abajo esta consola central es elevada tenemos un puerto usb de tipo c otro de tipo a y más lugares para guardar nuestras pertenencias es bastante práctico a pesar de ser una pica más parece un suv por aquí tenemos el rotor el selector de marchas el freno de estacionamiento electrónico el botón de auto hold control de estabilidad control de descenso y four wheel drive low para condiciones de manejo un poco más extremas miren este cuero gamusado muy simpático buenos lugares para guardar nuestras pertenencias en la parte superior tenemos los controles para la iluminación obviamente no hay un techo panorámico ni sunroof porque no es muy funcional para una para una pickup y aquí tenemos obviamente el logo de la marca lugares para guardar objetos por aquí los posavasos esta es la llave de este nuevo ram ram page muy bonita se puede encender el vehículo desde aquí o en todo caso abrir el portón de la tolva también de manera remota lo cual está bastante bueno y este es el espacio que tenemos en las plazas traseras además de que vamos a encontrar a ver voy a tratar de bajar vamos a encontrar puertos usb son cuatro puertos usb en la parte posterior con tomas de aire acondicionado lo cual está bastante bueno encontrar en una pickup seis puertos usb es bastante destacable así que me gusta el interior de este nuevo ram ram page se nota mucho más sofisticado de lo que suelen ser las pickups y me gustan los huevos de pascua que suelen introducir algunos vehículos como por ejemplo aquí tenemos la cabrita o la cabra de montaña la podemos ver ahí en la parte del parabrisas así que ah me olvidaba tenemos un sistema de sonido firmado por harman cardon con nueve altavoces y 360 watts de potencia así que bueno ese es rápidamente el interior de este nuevo ram ram page más adelante la idea es probarlo durante más días para contarles más detalles pero la verdad es que es un producto práctico funcional enfocado a la familia y también para el trabajo porque este vehículo puede cargar en esta versión alrededor de 715 750 kilos en la versión gasolina pero en la versión turbodiesel puede cargar hasta 1015 kilos con este chasis monocasco y con suspensión totalmente independiente McPherson adelante y Multilink en el eje posterior para abrir la tolva a ver ahí está tenemos una ayuda hidráulica no tenemos que sostener toda la tapa de la tolva así que está muy bueno viene de serie con estos protectores plásticos muy muy bueno y las medidas aproximadas es de 1 metro 45 de profundidad tenemos 1 metro 5 de ancho considerando los pasos de rueda tenemos anclajes para poder sujetar la carga esta lona marítima también hay una lona marítima que se despliega de manera eléctrica tenemos iluminación y la profundidad es o mejor dicho claro el alto o profundidad es de 59 centímetros así que está bastante bueno muy funcional y esta caja me sorprende que pueda cargar 715-750 kilos en la versión de gasolina y en la versión turbodiesel puede cargar hasta 1000 kilos lo que sí tengo que especificar es si es que eso es para la carga de la tolva o si en total toda la carga pero está bastante bueno muy destacable y no pesa mucho así que es muy fácil de operarlo solamente con una mano este nuevo Ram Ram Page debería estar llegando en el transcurso de marzo o abril para Perú, Chile, Colombia y otros mercados los precios ahora mismo no lo tengo pero más adelante cuando salga el vídeo seguramente les voy a estar especificando por país cuáles van a ser los precios pero calculen alrededor de 32 mil, 35 mil dólares por ahí un poquito más tal vez dependiendo de las versiones esta de aquí es la versión Laramy y que a diferencia de la RT que les acabo de presentar es que toda la parrilla es cromada y se ve mucho más lujosa, sofisticada, también imponente vamos a notar de que el cromo se extiende hacia la parte superior de los faros aquí también ya no tenemos la palabra turbo en color rojo, es cromado todo los espejos cromados y las manijas, todo el contorno de la superficie acristalada es de color rojo tenemos otro juego de aros en esta ocasión de 18 pulgadas con mejor perfil del neumático y en la parte posterior también el paragolpes cromado en todo el contorno también vamos a encontrar doble salida de escape pero no en color negro como la versión RT pero todos tienen el mismo diseño de faros con la bandera de los Estados Unidos así que muy simpática esta nueva Ram Page bueno ahora nos hemos subido a la nueva Ram Ram Page estamos haciendo un pequeño circuito en pista, no off-road luego vamos a hacer un circuito off-road estamos probándolo tanto en condiciones secas como condiciones húmedas bastante mojadas para poder probar como funciona digamos el control de tracción la estabilidad del vehículo, la distribución de pesos, etc. pero sobre todo probar también este nuevo motor de 2 litros que es el Hurricane 4 o Huracán 4 como quieran llamarle es un motor de 2 litros turbo a gasolina es un turbo de inercia baja que genera 272 caballos de fuerza y 400 Nm de torque ahora todas las versiones ya sea diésel o gasolina están disponibles con una caja automática de 9 velocidades únicamente también estamos haciendo algunas pruebas de slalom, frenado, etc. pruebas de esquiva en general para conocer un poquito más de cómo es la dinámica de esta nueva pick-up que es una pick-up de 5 metros de largo así que en el transcurso del día y de este video ya les voy a ir contando más detalles ahora vamos a hacer la prueba de slalom ahora estamos haciendo la prueba del alce la respuesta de la caja es bastante buena y una frenada muy contundente tenemos frenos de disco ventilado adelante y disco sólido atrás los discos delanteros si no me equivoco son de 305 milímetros más o menos así que bastante bien la caja me gusta cómo respondes bastante rápido ahora si ustedes quieren un manejo un poco más deportivo todas las versiones están disponibles con paddle shift detrás del volante para poder hacer los cambios al gusto del conductor ahora no conozco muy bien el circuito pero en base a lo que estoy probando se siente un producto bastante seguro otra vez prueba de slalom ahora me acabo de subir a la versión RT Road & Truck que es una versión con un enfoque un poquito más deportivo más que nada el paquete estético y por supuesto suspensión deportiva que hace que la carrocería baje 10 milímetros a mí particularmente me gusta muchísimo cómo se ve esta versión también tiene un modo de manejo RT pero eso es para otro tipo de condiciones tal vez en un circuito mucho más grande pero aquí estamos haciendo algunas pequeñas pruebas de slalom pruebas más técnicas zonas mojadas para poder ver la distribución de pesos y la dinámica que tiene esta nueva pick-up ahora también existe una versión turbodiesel que no está disponible en la versión RT esa versión turbodiesel también es un motor de 2 litros que genera 170 caballos y 380 Nm de torque y también está asociada a la transmisión automática de 9 velocidades durante el día de actividades en el circuito Pirelli también pudimos acceder a una zona de pruebas off-road donde probamos las capacidades del rampage que viene de serie con tracción a las cuatro ruedas aquí pudimos llevar el vehículo de costado por una pendiente de 45 grados subir por unos morros para luego probar el control de descenso y por último pudimos someter a la carrocería a estrés en la prueba de cruce de ejes donde demostró una gran versatilidad en recorrido de suspensión buena rigidez estructural ya que la carrocería no se torsiona así que este pick-up parece estar preparado para todo bueno hasta ahí este primer contacto con el nuevo rampage por favor déjenme en los comentarios que les ha parecido este vehículo más adelante por supuesto lo vamos a pedir para probarlo durante más días mientras tanto me despido y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!